Y el hurto se ha convertido en uno de los mayores dolores de cabeza de los colombianos, por eso las autoridades intensificaron los operativos para disminuir estos delitos. Y en las últimas horas en Medellín se realizaron varias capturas que quedaron registradas en una cámara. Y Sebastián Palacio nos tiene. ¿Cuántas personas fueron capturadas finalmente? Sebastián. Juan Diego, buenos días. 21 personas fueron capturadas por parte de las autoridades por dedicarse al hurto de vehículos, residencias, locales comerciales y también de vehículos. Pues precisamente en este momento nos encontramos desde el centro administrativo La Alpujarra, en el sector de Plaza Mayor, un lugar muy bonito, muy turístico de la capital antioqueña. Y pese a que tiene seguridad privada, en horas de la noche se puede convertir en el escenario perfecto para que los delincuentes hagan de las suyas. Por eso es que las autoridades han intensificado los operativos por aire y por tierra. Lograron dar importantes capturas, como lo decíamos, en el sector de Calazán. Ustedes en este momento lo van a ver en imágenes. Las autoridades llegaron con arma en mano y lograron frustrar un robo que se iba a presentar en ese sector del occidente de la capital antioqueña. Cinco personas se movilizaban en un taxi. Allí llega la policía y logra retenerles un revólver con el que pretendían cometer diferentes delitos. En otro hecho, más es a la comuna nororiental de la capital del departamento de Antioquia, con un helicóptero, la policía logró rastrear a dos sujetos que pretendían cometer un hurto. En ese lugar, con la cámara, con el radar del helicóptero, lograron ubicarlos y posteriormente en tierra las patrullas llegaron y lograron evitar este hecho. De esta manera, es como las autoridades están logrando también registrar cómo se logra capturar a los delincuentes y así evitar que se sigan registrando estos hechos en el departamento de Antioquia. Sobre este hecho, habló el general de la policía, el general Oscar Gómez. Igualmente en el sector de Barrio de Antioquia, se ubican dos personas quienes portaban armas de fuego y de acuerdo a las vigilancias que nosotros veníamos haciendo en el sector, estos sujetos pretendían, al parecer, cometer hurto. El helicóptero, prácticamente en tiempo real, ubica a estos delincuentes. Nueve revólveres fueron incautados y se logró la recuperación de más de 2 millones 500 mil pesos.